¡Diálogo abierto! Tres en Siquisiqui, tres en Duaca, tres en Sanare y diez máquinas en el Consejo Nacional Electoral acá en Iribarren. Así es. ¿Qué sucede con las personas que le pueda tocar dirigirse a Siquisiqui? ¿Cuál es la recomendación que usted le da a esa persona para validar su firma en este municipio? Sí, mucha gente, muchos ciudadanos con el propósito de no congestionar las pocas máquinas que nos quedaron en Barquisimeto, allí en el CNE, han optado por ir a uno de los centros de estas máquinas, donde están ubicadas, en los cuales hay muy pocos ciudadanos que tienen derecho a validar su firma. Entonces me informo, por ejemplo, que hoy llegaron alrededor de unos 60 ciudadanos de acá del oeste de Barquisimeto, que prefirieron irse a Siquisiqui. Y allá validan fácilmente porque no hay tanta... No, allá los que validan firma, que son de ya de Urdaneta, son alrededor de 250. Entonces, bueno, la gente de Carora, que no tiene... La gente de Torra, que no tiene centro de validación, se está trasladando a Sanare. La gente de Quibor también y la gente de Morán también. Hay gente de Palavecino, ahorita vi un buen grupo que iban saliendo a Duaca, aprovechando que se interrumpe el proceso de validación entre 12 y 1. Bueno, se fueron a las 12, llegan a la 1 allá a Duaca y van al registro civil donde está el centro de validación. Validan y se vienen. La gente está ayudando muchísimo. Yo de verdad que felicito a toda la gente de Ibarra y del Estado de Holanda. Yo llegué a las 5 de la mañana al centro de validación. Como yo estoy excluido de la lista, pero estoy ayudando y facilitando. Bueno, allí había gente, pese al torrencial aguacero, con sus paraguas y algunos a la intemperie totalmente, esperando las 8 de la mañana para validar. O sea, cayeron varios chaparrazos más de agua en la mitad de mañana y la gente aguantó allí. Y eso habla bien de, primero, de que la gente quiere salir de la crisis, pero por una ruta pacífica, por una ruta constitucional, legal. Y por eso está defendiéndola con su esfuerzo, con su sacrificio, asistiendo espontáneamente a estos centros de votación. Hoy estará abierto, desde, habilitado, pues el proceso de validación de 8 a 12 y de 1 a 4 de la tarde. Después de las 4 el sistema se cae. No hay más nada que hacer sino volver al día siguiente. Ok. Eso también corresponde a Siquisiqui, Duaca y Zanare, de 8 a 12 y de 1 a 4. Y de 1 a 4, en estos cuatro centros de validación que tenemos. De manera que, insisto, pues los saludo y además los exhorto a que vayan esta tarde, mañana, el miércoles, jueves y el viernes, que es día de fiesta nacional. Bueno, vamos a tener el viernes como un doble día de fiesta nacional. Por lo que celebramos de la gesta independentista de nuestros antecesores en la lucha por un mejor país. Y la que los ciudadanos se van a dar a sí mismos cuando el viernes a las 4 de la tarde hayamos cumplido la meta de haber recogido 12 o haber validado 12.492 firmas. Que es el requisito para pasar a la nueva fase del referendo revocatorio. Pero estoy convencido que pese a todas estas dificultades que hemos tenido, el hecho de que los ciudadanos hayan asumido como suyo este instrumento para un cambio en paz nos van a facilitar. Señor Macario, ustedes como representa la mesa de la Unidad Democrática en el Estado de Lara, van a habilitar algunos autobuses para poder entonces llevar algunas personas que quieran dirigirse a Duaca, Zanare y específicamente Siquisiqui. ¿Y lo han pensado desde la mesa de la Unidad Democrática? Sí, como no. Hay muchos, la gente de Torres se ha organizado, por ejemplo, y entre ellos han buscado el medio de transporte. Muchos voluntarios poniendo sus carros, sus camionetas y otros haciendo la popular vaca para reunir y pagar un autobús y moverse a los sitios que le quede más cerca. Sobre todo, por ejemplo, la gente de Tocuyo, la gente de Kibor, la gente de Carora, bueno, se están moviendo hacia Zanare y se han organizado para ello. Otros voluntariamente con sus carros se están trasladando hacia esos sitios. Y aquí, pues, la gente se está moviendo también hacia Barquisimeto y hacia Duaca. ¿El único requisito, señor Macario, para validar la firma? Sí, y esto es un dato bien importante. La cola fluye rapidísimo y se dura menos de un minuto, son segundos, entre mostrar la cédula y poner las huellas digitales en el captahuellas para que con eso basta. No hay que firmar nada, sino demostrar que la firma que está allí... Exactamente. ¿Puede estar vencida? Puede estar vencida la cédula y vale para los efectos del captar de la huella y cotejarla con la firma que está en la planilla, con la cual, pues, lograremos pasar a la otra fase, la tercera fase del referendo revocatorio, que es un nuevo firmazo, recoger cuatro millones de firmas de venezolanos, que es el 20% de los electores, y logrando esa etapa, el CNE estaría obligado a ponerle fecha al revocatorio. Con lo cual, se demuestra que es absolutamente de acuerdo a los lapsos del proceso que en este mismo año se realice el referendo revocatorio. Bien, vamos a leer mensaje de texto al 0412-508-9005. A esta hora, señor Macario, interactuamos con la audiencia. Le dicen, para Macario González, hoy amaneció lloviendo, no pude ir para validar la firma. Si pueden colocar una máquina en la Plaza Bolívar o cerca, ¿puede ser en la alcaldía? Pero, Macario, estamos esperando para firmar más de cuatro millones, se multiplicará el triple. Escucho que se vaya ese maduro. Bueno, ¿tienen ustedes pensado? ¿Se puede realizar esto? Fíjense que al inicio del programa dije que no nos atendieron ni siquiera a la propuesta que hicimos por escrito, de que las colocaran en el tocuyo, en Carola. ¿Qué alegaron, señor Macario? El CNE, aunque tenemos una cordial relación con su director, los engriniños, y con el equipo de técnicos que ya hay, en sus decisiones juegan muy sesgadamente a favor del PSV y a favor de Maduro, del revocable en este caso. Y por eso, aunque atendieron nuestro llamado de descentralizar, de no mantener las 19 máquinas en la oficina del CNE, las ubicaron donde les parece que más daño nos hacían. Entonces, con esto concluyo en que el CNE no está para ayudarnos, pero no tenemos otro árbitro. Si no entendernos con este, no está para ayudarnos, sino para obstaculizarnos el referendo revocatorio. Pero, por encima de esas dificultades, el patriotismo y la manera como los larense y los venezolanos están asumiendo este reto, nos lleva a superar esas dificultades. Por eso le digo, hay gente que está yendo a Siquicique, que son unas tres horas de viaje o más, si van, depende de la calidad del vehículo en el cual se transporte, pero la gente va para allá. Y esto lo hicieron en toda Venezuela. Esto no es nada más particularmente en el Estado Lara, lo de los puntos. Fue una estrategia, una estrategia del PSUV, que le giró instrucciones al CNE, si pueden validar con máquinas descentralizadas, pero se las pone donde no hayan electores suficientes, que les permita recoger la firma fácil. Hacemos una pausa, señor Macario, por favor. Hacemos una pausa, debemos cumplir con nuestros anunciantes, 0412-508-90-05. Para sus preguntas, soy Macario González, coordinador regional de la Mesa de la Unidad Democrática, está acá en Diálogo Abierto, usted envíe su mensaje.